Para los fariseos, la norma es la norma y había que cumplirla, no importaba lo que eso implicara. Para Jesús, el hermano, el necesitado, la ayuda al que sufre, esa era la ley, la ley por excelencia, era la del amor, la del servicio, la de la entrega. Cuidemos de esas actitudes farisaicas nuestras, donde estamos señalando y condenando a los demás, y abramos el corazón para recibir la libertad de los hijos de Dios, la luz que nos llega, la claridad, para optar siempre por la persona y por el bien. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que hoy nos regale su paz, su discernimiento y la capacidad de entrar en el corazón del otro para comprenderlo sin juzgarlo, para ayudarle y servirle. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Feliz día para todos.